Bueno amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Ay, ando me perdido, el digno pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Al poder de la mano, porque Dios es el mismo de ayer hasta el pie. Sanará a los enfermos al poder de estas manos, porque Dios es el mismo de ayer hasta el pie. En el día de nado, cuando Cristo descienda con gran depotencia. Sanarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes. Y todo el universo lucirá, reñagala, con gloria de Cristo. Que glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos tus pieles arrebatarán. Que glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos mis pieles arrebatarán. Sanarán las estrellas, los cielos y mares, los cielos y mares, los cielos y mares.